La policía de la Ciudad de México detuvo a Juan Carlos Rodríguez Ventura, sujeto que asaltó a un estudiante de la UAM Xochimilco en la colonia CTM, en la alcaldía Coyoacán, el pasado día 12. De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto cuenta con ya un ingreso al reclusorio Oriente y pertenece a un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo, al robo de peatones, esto en el sur de la ciudad. Lo aprendieron a bordo de un auto de las calles de la colonia del Carmen, le incautaron 160 dosis de marihuana y 24 envoltorios con presunta cocaína a esta rata infeliz, abusiva, maldito, ojalá que en el reclusorio te reciban con cariño, imbécil.